¿Qué es la vida de los confesionarios? ¿Qué es la vida de los confidencias? Quizás sea esta una de las razones por las que un día los exhibicionistas nos volcamos en nuestros diarios. Yo soy de los que arden en deseo por conseguir aquello que los atrae, aquello que puede deparar placer. La historia de Anarcoma empezó a tener un relativo éxito. De forma que después de salir el álbum se editó en inglés, salió en catalán communication, tuvo problemas de la censura y lo obligaron a venderlo plastificado. Y solamente los hechos, con lo cual era una censura de que prácticamente como si hubieran dicho que prohibían venderlo. También tuve problemas en Alemania con la edición esta porque en Bavaria me denunciaron como corruptor de menores y como de todo lo que quisieron decir de mí y de la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!